un equipo de TN 23 ya se logró desplazar hasta la colonia del Amparo en la zona 7 en donde bomberos voluntarios han atendido una emergencia ya les había yo pues tenido la oportunidad de anticipar lo que ocurría lamentablemente un motorista pierde la vida aplastado por un vehículo cuyo conductor iba bajo efectos de embriaguez se traslada hacia el otro carril y esto provoca una maniobra pues descontrolada que hace que él aplaste al motorista lamentable la situación Juan Pablo ya nos acompaña y tiene desde allá más detalles adelante Juan Pablo Gracias Odili buenos días información que podemos actualizar en esta jornada de viernes 24 de diciembre lamentablemente se reporta un accidente de tránsito en la colonia Lamparo 1 esto en la zona 7 de la ciudad de Guatemala la información oficial de bomberos voluntarios señala de una persona fallecida para conocer la información que acompaña el portavoz de esta institución de socorro el oficial Alfredo Catalán pues ser buenos días la información que se puede transmitir en estos momentos así es buenos días informamos que varias llamadas de alerta ingresaron al centro de coordinaciones de emergencias de bomberos voluntarios 122 en donde varios vecinos de la 33 avenida y 40 calle de la colonia Amparo 1 esto en la zona 7 de la ciudad capital daban avisos de un vehículo que había caído de un paredón de aproximadamente 10 metros de altura y había ocasionado un fuerte accidente de inmediato se movilizaron técnicos en urgencias médicas quienes a la llegada a este lugar localizan un vehículo tipo pico color rojo marca ford ranger las placas no están visibles volcados sobre la cinta asfáltica en el interior aún se encontraba el conductor quien fue rescatado estabilizado y luego trasladado con politraumatismo hacia la emergencia del hospital general san juan de dios en el lugar lamentablemente queda un hombre de aproximadamente 45 años de edad fallecido según versiones de las personas en este lugar esta persona fallecida se conducía en una motocicleta cuando cayó lo aplastó lo que le provocó la muerte pese a los esfuerzos de los paramédicos del casco negro lo trabajaron alrededor de 20 minutos con maniobras de reanimación cardiopulmonar pero éstas fueron en mano debido a que ya había fallecido pues era importante mencionar la identidad de esta persona el motorista aún se desconoce si en este momento aún se desconoce la identidad debido a que no ha habido ninguna persona que lo identifique pero según nos indicaron agentes de la policía nacional civil traerán un dispositivo móvil con cual el medio de la huella lo van a identificar Rosero nos podría comentar el estado de salud de la persona que conducía este vehículo tipo pickup era estable y como usted mencionaba fue necesario trasladarlo a urgencia del san juan de dios si esta persona al momento en la llegada de bomberos voluntarios se encontraba aún en el interior del vehículo se estabilizó y se trasladó en estado bastante delicado debido a que presentaba diferentes fracturas en regiones del cuerpo gracias vocero de bomberos voluntarios el oficial alfredo catalán por la información que comparte con nosotros ustedes pueden ver en estos momentos así es como ha quedado la escena luego de este percance vial que lamentablemente cobra la vida de este guatemalteco que se conducía en su motocicleta y por la irresponsabilidad de una persona pierde la vida podemos confirmar de manera extraoficial según los primeros reportes que dieron a conocer agentes de la policía nacional civil de la comisaría 14 la persona que conducía el vehículo tipo pickup color rojo se encontraba bajo efectos de licor venía a excesiva velocidad pierde el control de su vehículo se atraviesa de los carriles que van de sur a norte desciende aproximadamente estos 10 metros y cae encima de esta motocicleta el cual lamentablemente se ha reportado que el conductor del vehículo de dos ruedas pierde la vida debido a los golpes y fracturas que presenta podemos señalar que la persona encargada de conducir el vehículo tipo pickup fue trasladada bajo arresto por parte de agentes de la comisaría 14 de la policía nacional civil a la emergencia del hospital general san juan de dios odily de momento es la información que nosotros podemos compartir de este incidente de tránsito que lamentablemente cobra la vida de esta persona hecho ocurrido en la colonia del amparo 1 zona 7 de la ciudad de guatemala con imágenes de josé luis de león regreso a ser principal buen día Juan pablo antes de concluir el enlace contigo tú que estás en la colonia del amparo donde ocurrió esta tragedia nos puedes tú pues en compañía de tu camarógrafo ir describiendo lo que sucedió para que la gente en casa vea realmente como una distracción como el ir bajo efectos de vidas embriagantes puede ser una verdadera tragedia tú nos puedes comentar qué fue lo que ocurrió y darnos algunas imágenes del lugar donde cae este vehículo al momento pues equivocado estaba atravesando a este motorista y describirnos un poco la escena de lo que ocurre hoy le voy a pedir favor a mi compañero josé luis de león que enfoque el lugar de donde venía el automóvil antes de perder el control él venía de la colonia del amparo 2 en dirección se podría presumir que al anillo periférico él venía a excesiva velocidad y según el reporte preliminar de agentes de la comisaría 14 él se encontraba bajo efectos de licor debido a la excesiva velocidad con la que él conducía este vehículo pierde el control se atraviesa de los carriles que van de sur a norte se pasa totalmente al sentido contrario él desciende aproximadamente estos 8 10 metros a excesiva velocidad atraviesa los cuatro carriles prácticamente y viene caer hasta este punto que ustedes están observando en pantalla lastimosamente un motorista venía circulando en este sector en su vía como corresponde y es impactado por este vehículo tipo pico color rojo y pese al esfuerzo de bomberos voluntarios es imposible reanimar signos vitales del motorista el conductor de este vehículo es trasladado a la emergencia del hospital general san juan de dios y de manera preliminar se puede señalar que esta persona venía aproximadamente a una velocidad promedio que superaba los 100 kilómetros por hora porque prácticamente atraviesa los cuatro carriles de aquí del bulevar principal de la colonia el amparo en estos momentos espera la presencia de el ministerio público para realizar las diligencias que establece la ley y se pueda trasladar el cuerpo de esta persona a la morgue central del instituto nacional de ciencias forenses juan pablo es realmente preocupante nos conmociona ver cómo las personas pues pueden llegar a ser tan irresponsables veíamos en las imágenes que nos comparte tu camarógrafo de león que también podría haberse visto afectado algún peatón puesto que allí también al parecer hay una parada de autobús se creó si no estoy mal en lo que lo que observarían las imágenes y bueno lamentablemente ya se tiene a una persona fallecida el conductor que dijo se pudo abordar por parte de las autoridades a este hombre al momento del el accidente como se encontraba él en juan pablo el día es importante mencionar que este percance vial ocurre en el bulevar principal de la colonia betania el cual da conexión a la colonia al amparo 1 y amparo 2 recordemos que es la calle principal por ende hay comercios abiertos y también tomando en cuenta la fecha 24 de diciembre la gente ha aprovechado para poder abrir desde tempranas horas sus negocios para poder vender y comercializar sus productos derivado de esto nosotros no tuvimos la oportunidad de ver cómo se realizaba el traslado por parte de bomberos voluntarios del piloto del automotor tipo pick up sin embargo el vocero de esta institución alfredo catalán nos comentó que fue necesario poder extraerlo de la cabina ustedes observaron cómo quedó este vehículo prácticamente de lado sobre la cinta asfáltica con heridas de consideración y trauma general en sus extremidades inferiores y superiores es trasladado a la emergencia del hospital general san juan de dios un dato que podemos señalar es que desde primero los agentes de la comisaría 14 de la policía nacional civil pueden detectar que se encuentra bajo efectos de licor es apresado y ingresado a la emergencia de este nosocomio del hospital general san juan de dios con su respectiva custodia y serán las próximas horas que se pueda determinar exactamente si él se conducía bajo efectos de licor sin embargo las primeras versiones de este incidente señalan que efectivamente él se encontraba bajo efectos de licor incluso se pueden ver en la cinta asfáltica envases y pedazos de vidrio de las botellas de cerveza que se encontraban en el interior de este vehículo que prácticamente ha quedado destruido luego de este percance vial Juan Pablo tienes tu oportunidad de abordar alguno de los peatones de este sector tomando en cuenta que estamos pues en las vísperas de la noche buena muchos están haciendo compras en estos comercios ¿Cuál es su sentir en este tipo de escenas en donde lamentablemente hay una trágica situación, un fallecimiento? Hay niños que pueden estar viendo esto y todo el contexto de lo ocurrido ¿Puedes tú abordar a alguno de los vecinos de este sector sobre qué piensan sobre lo que está ocurriendo? Hoy vamos a tratar la oportunidad de platicar con uno de los vecinos que se encuentran en este sector que están asombrados luego de la envergadura de este accidente de tránsito que cobra la vida de esta persona Vamos a tratar de platicar con una señora que vive en este sector para ver qué nos comenta Caballero, ¿qué le parece este accidente de tránsito? Es impactante totalmente ver la irresponsabilidad con las que algunas personas manejan sus vehículos La verdad que sí deberían de tener más cuidado porque este tipo de accidentes perjudica a las familias y la verdad que también nos asusta al momento de ver este tipo de situaciones Gracias caballero, muy amable por su versión Udilí, puedo mencionarte que las personas acá están un poquitito anuentes a poder atender a los medios de comunicación Sin embargo ya conocimos la opinión de este caballero Es lamentable, antes de mediodía y ya se suscitan este tipo de accidentes de tránsito Los cuales ponen la vida en peligro de terceras personas pese a la responsabilidad de estas personas Udilí, este es el reporte que nosotros podemos hacer con mi compañero José Luis de León Regreso a Estudios Centrales, buenos días Buen día, gracias Juan Pablo Garrido por todo lo que nos has descrito Ya lo decíamos en TN23, comenzando apenas esta emisión hace algunos minutos Pues realmente es preocupante lo que está ocurriendo Puesto que hay personas que aún no dimensionan lo peligroso que es conducirse bajo efectos de bebidas embriagantes Este hombre tal vez pues iba bajo efectos de licor No ha dimensionado lo que ha provocado No sabe las consecuencias que esto conlleva Homicidio culposo podría enfrentar este hombre Del cual aún no se tienen algunos datos Él está ingresado en hospital con custodia policial Y ya más adelante tendremos detalles sobre quién es y también cuál era la víctima Este sector está viéndose afectado puesto que los vehículos que circulan hacia el norte de la capital Pues quieren también observar lo que está ocurriendo en la colonia El Amparo Y no se han dado cuenta de lo peligroso que es cruzar el anillo periférico sin tener medidas de precaución Esto fue lo que le ocurrió a este hombre que lamentablemente hoy se encontrará bajo las detrás de las rejas Debo decir y bajo efectos de licor Mañana para él será una situación muy complicada seguramente cuando dimensione lo ocurrido Haremos una pausa le queremos recomendar por favor mucha precaución Ir bajo efectos de licor es lo que menos debemos hacer en este momento Si usted va a conducir mejor utilice una aplicación o un conductor o un taxista Que pueda llevarle sano y seguro hasta casa Y no afectar a personas que se encuentran en la vía pública Ya pues como usted observa en este boulevard pues hay carga vehicular Muchos vecinos observando lo que ha ocurrido Y ya todo el sector ha acordonado a la espera de la llegada del ministerio público Para poder trasladar a la persona que lamentablemente pierde la vida Pausa